La coordinadora de Vente Venezuela indicó que las medidas forman parte de un comunismo mafioso. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, se pronunció este sábado sobre las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. No son anuncios económicos, es un ataque final, desesperado y despiadado para el control político y social, su objetivo es la sumisión total, escribió en su cuenta de Twitter. Machado aseguró que las medidas, son parte de un comunismo mafioso, para destruir la propiedad privada, quebrar las empresas, asfixiar los bancos y disparar el éxodo de venezolanos. No se explica desde la lógica económica o política, solo desde la lógica criminal, ganar un día más al costo que sea, dijo, lee más portavola portavola enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos tr-c-o-m-n-d-a-m-o-s-u-s-green-card-free-check-de-registration-for-the-new-green-card-lotery-as-be-g-un-findout-if-you-are-eligible-u-s-green-card-free. Checkando Tron, free online gameplay this for 1 minute and see why everyone is addicted Tron, free online game mode of stories and final photo, what happens next is insane and refini stories and under trendive 5 types of girls you should never marry trendibundo golfers today 27 totally creepy and unexplained photos from the Wild West golfers today under petty and post-Vietnam War photographs that were never shown in history Triclas Petty and Posundo 12.345.678.910 Triclas Petty and Posundo 12.345.170